Buenas tardes, tenemos aquí un reproductor de mp3 o mv4, según aparece especificado aquí en la caja. Es un reproductor multimedia que nos va a permitir reproducir mp3, sonido, archivos multimedia, archivos de audio o de algún archivo de vídeo. Nos permitirá grabar también como grabadora de voz, permitirá ver fotos en principio con una pantalla pequeña, y bueno, un reproductor de ebook y un disco USB. Tiene una capacidad de 16 GB, yo creo que es suficiente dependiendo de la cantidad de mp3 que tengáis, pero bueno, vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a ver lo que trae la caja, es bastante pequeño, como vemos vienen todo tipo de cables, unos auriculares, si no, no podemos escucharlo, tenemos que utilizar unos propios. Y aquí un pequeño manual de instrucciones con el funcionamiento para el usuario, que como veis está en español, es un detalle, que no lo tengamos en inglés solamente. Viene un cable de carga USB o micro USB, que nos lo permite también para pasar las canciones al reproductor. Vamos a dejar por aquí, es que es bastante pequeñito. Formato tarjeta, muy discreto. Vamos a seguir a pantalla, una amplia pantalla, y abajo aquí las teclas de funcionamiento. Podemos ver aquí especificado en el menú. Tenemos una tecla de menú, botón de retroceso, tenemos un cursor para siguiente o anterior, y arriba y abajo para volumen. Esta de aquí no son botones, la parte de abajo no son botones. Entonces, luego tenemos aquí el conector micro USB, para los cascos, y el micrófono en la parte de abajo. Nada más. Tenemos aquí un huequecito, eso sí, que nos va a permitir meter tarjetas de memoria. Es interesante, una micro USB, nos permitirá almacenar, no sé si viene especificado de cuánto... Cuánto tiene especificado. No sé si viene por aquí. Pero veréis que todo está en español. Bueno, nos aparece aquí que tiene radio FM. Vamos a intentar encenderlo, no sé si tendrá algo de carga. Bueno, veis aquí los gráficos, música, podemos pasar con las teclas de cursor, vídeo, grabación, voz. FM radio, es interesante el tema de la FM, para visualizar fotos. Aquí un setup, configuración, y para lectura de book. Tenemos aquí juegos, pero bastante completo. Música, bueno, ya veis que estamos aquí ya dando la vuelta. Si entramos en setup... Bueno, con la tecla menú entramos. Vemos aquí el lenguaje. A ver si nos deja bajar para abajo. Bueno, aquí viene el reloj. Tendremos que poner en hora. Bueno, veis que para bajar, es un poco ir probando, porque no funcionan las teclas de abajo. Aquí en lenguaje entramos. Veis los lenguajes que tiene. Chino, japonés, coreano, francés. Y vemos que tiene español. Con menú, lo que hacemos es aceptar. Veis que ya tenemos en español, bastante interesante. El tiempo... Alguna traducción puede ser, no sé, en el todo correcto. Tiempo de sistema. Sería la hora. Aquí tendríamos que ponerlo en hora. Bueno, tenemos aquí puesto ahora mismo. Ahora, si le damos a volver... Bien, se ha quedado almacenado. Bueno, vemos aquí más información. Mostrar. Modo oscuro. Vamos aquí configurando, apagar, modo en línea, en fuente de memoria. Figuare, actualizar. Vale, ya habéis visto aquí en setup toda la información. Bueno, veis aquí, de los 16 megas, ahora mismo no hay nada, hay poco ocupado. Vamos a conectarle a un equipo. Vamos a pasar algo de información, alguna canción. Y luego comprobaremos. Si volvemos atrás, lo que sí que podemos probar es la radio. Bueno, enchufamos aquí los cascos. Vamos a quitarle... La brida. Para que no salga la antena, o la radio. Va a utilizar el cable para hacer la antena. Pues bueno, no sé si lo podéis apreciar. Vamos a ver si puedo darle algo más de volumen. Al máximo, 40. Bueno, como veis, la radio nos... Es bastante interesante que disponga la radio. La radio CM. Podemos aguantar aquí. Para que busque la siguiente emisora. La verdad es que se oye bastante bien. Tengo un casco puesto. Y los otros los tengo aquí mostrando para que lo oigáis. Como veis, está cogiendo las emisoras de esta forma. Bien, y como veis, nos dice que pulsemos aquí menú. Porque nos permite guardar canal, registrar el FM. O sea, grabar. Por ejemplo, si le damos aquí. Bueno, os permite elegirle la calidad de sonido. Y pulsando aquí en Play es cuando empiece a grabar. En el botón principal tenemos Play y pausa. Bueno, tenemos que pulsar aquí para guardar. Pulsando en el botón principal, volveremos atrás. Si volvemos atrás, tenemos atrás en el... En el menú principal. Que nos permitirá ver ahora mismo en música. Vamos a comprobar si tenemos ahora mismo... La grabación que hemos hecho ahora mismo. Como veis, queda aquí guardado. Si pulsamos Play. Espera que borrarlo entrando en menú. Bueno, si ves una canción que viene aquí guardada, sí que había algo a modo de prueba. La verdad es que se oye bastante bien. Solo queda ver cuánto aguanta la batería. La verdad es que tiene alguna canción. Tiene alguna canción metida dentro. Y podemos pasar de canción pulsando el botón. Bueno, nos está dando formato erróneo a la grabación. O sea, solamente hay dos canciones ahora mismo. Pero podríamos pasar con ellas. Si volvemos atrás... Al menú principal, deja de funcionar. Tenemos aquí vídeos, grabar. Nos permite grabar sonido, como veis. Como la dano de voz. Pulsando en Play. Empezaría a grabar. Hay que ver qué tal a la hora de finalizar. Si volvemos a pulsar en Play. Parpadea. Y si aguantamos aquí, menú... Creo que lo ha grabado. Bueno, ya ves esto que tiene bastantes opciones. Solo queda probarlo. Acostumbra nuestro manejo. Es que la tecla de Play no nos... No nos acepta. Vamos aquí a una grabación. Vamos a ver esta. Bueno. 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 Bueno, aquí en voz tenemos guardado tanto la radio como la voz que he grabado. Como veis aquí la calidad. Bueno. Es interesante poder grabar tanto voz como radio. Alguna emisora de radio. Cuando estamos oyéndola, poderla guardar. Ya habéis visto. El funcionamiento es correcto. Quizás no es un MP3 de calidad. De grandes marcas. Bueno. En principio, ves que el acabado en aluminio. Oír se oye bien. Se oye bastante bien. Quizás la voz no sea a la altura de otras grabadoras de voz. Pero bueno. Tenemos de todo en uno. Tanto fotos como nos permitirá. No sé si hay alguna foto aquí. Es probable que haya alguna foto para probar. Podemos intentar. Imágenes. Pulsamos aquí. Ves que hay alguna. El fabricante nos ha metido aquí alguna foto. Para que veáis qué tal se ve. Bueno. Para ver alguna foto sí que nos puede servir. Alguna que tengamos en la microSD. Poder pasarla y verla. Si hay algún vídeo también. Supongo que habrá algún vídeo. Ebook. No sé si nos habrá metido alguno para comprobarlo. Sí. Pues también lo mismo. La verdad es que es. Pulsamos en play. Bueno. Aquí veis el ebook. Pues bueno. Leerlo aquí es un poquito incómodo. Pero bueno. Es otra función más. El fabricante la verdad es que es interesante que nos haya puesto para probarlo. En cada uno de ellos. Aquí en vídeo. Vamos a ver si hay algo también. Hay una demo aquí. No sé si hay una solo. A ver si la he... Uff. Bueno. Está como formato erróneo. No. No. Aquí está fallando con el vídeo. Pero sí que empieza a reproducirlo. Vemos en juegos también. Tenía una opción de juegos. Hay un solo juego. Seminar al bombero van. Hay que empujar aquí las casillas. Para finalizar. Bueno. Un jueguecillo que viene aquí. Y por último. Música. Aquí ya hemos probado las canciones. Bueno. En principio nada más. Habéis visto. En el menú. Tenemos radio. Tenemos imágenes. Está en idioma español. Y bueno. Podremos ampliarlo en caso de que no necesitemos. Con una tarjeta microSD. Para tener más capacidad. Con 16 gigas. Bueno. Unos cuantos álbumes de MP3 podemos meter. Podemos quitar aquí el plástico protector. Telefinalizarlo. Y así podéis ver. La calidad de pantalla. Tampoco es que sea nada del otro mundo. Pero bueno. Es en color. Y es fácil de reconocer cada uno de los menús. La única pega que le puedo decir. Bueno. El tema del manejo del teclado. Podría ser un poquito más fino. Porque hay veces que pensamos que aquí tenemos que ir pulsándole. Pero bueno. Es cuestión de acostumbrarnos. Recordad. Menú. Es la tecla que nos va a servir para acceder a distintas opciones. Volver con el botón de aquí de la derecha. Digo. Aquí tenemos los cursores para volumen. O movernos por ellos. Bueno. Desde el principio. Nada más. Un saludo a todos. Y gracias por ver el vídeo. Y gracias por ver el vídeo.